Bueno, la tiendita en esta época de pandemia no solamente vende discos, sino que también podemos, para nuestros clientes selectos, diseñar maletines o ambiles exclusivos para, ya les dije, nuestra clientela. Bueno, en este caso es un Anvil maletín exclusivamente para llevar discos simples, en este caso el cliente no los va a transportar, es una valija reforzada, porque obviamente no tiene discos de Bimpinela, tiene discos muy muy caros de colección. Y bueno, nos pidió a nosotros que le diseñemos un Anvil de acuerdo a la calidad de lo que va a guardar. El raje importado, para candado, giro y apertura. Ahora, fíjense que está acanalado con el encastre para que la caja con la tapa no se mueva. Lo bajo, y el encastre queda. La manija es reforzada para llevar los discos o levantarlos como una especie de torre. Bueno, volvemos al tema, que lo particular de esta caja es que la tapa Z se utiliza también, ¿no? Entonces, se puede alfombrar, se coloca así, y ahora vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a colocar algunos simples, quedo con un poquito más de espacio, porque el cliente esta vez nos pidió que tenga un poquito más de espacio los simples, para que no queden tan apretados. Entonces, él los puede manejar, al tener la alfombra no se resbala. Entonces, aparte también, la idea que nosotros le dimos de la tapa individual que se pueda sacar, es que lo que puede ir escuchando, lo puede almacenar en la otra tapa. ¡Titi! Entonces, o sea, no es que los tiene que dejar desparramados, queda todo en un solo lugar. No, de paso también les... A ver si este lo tiene. Parece que estos no tienen justo ninguno. No, estos son simples, que nosotros tenemos nuevos. Queríamos mostrarles algunas cositas, pero bueno. Bueno, ahí tienen la idea, imagínense que esto es lleno, deben ser más de 200 simples. Así que no hay posibilidad de que se resbalen, los vuelven a colocar. Un poquito hacia adelante. Un castre. La tiendita, DJ Pro para el mundo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!